Hola, ¿te gusta el piano? ¿Te gusta la música de piano? ¿Te gustaría tocar al piano esas canciones que siempre has sentido algo cuando las escuchas, que te traen tantos recuerdos, que te trasladan a tantos sitios? Pues bien, el profesor online está ahora presentando unos cursos a distancia, online, a través de internet, en los cuales puedes aprender a tocar el piano así, de una manera sencilla, directa, a tu marcha, y bueno, con las canciones y con los temas que a ti siempre te han gustado. Te dejo la dirección aquí abajo donde puedes contactar con nosotros y te espero, solo depende de ti el tocar el piano así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!